Fueron siete viajes en total, ocho viajes, donde recorrí finalmente entre idas y vueltas casi 15.000 kilómetros por las extensiones que tenemos en el país, varias veces a Misiones, a Chaco, a Entre Ríos. Bueno, el proceso de trabajo mismo fue como guionando, conectando y guiándome hacia lugares afectados y, bueno... El primer caso público era Fabián, quien estaba poniendo y levantando la palabra, incluso dando su vida, ¿no? Porque su cuerpo es un cuerpo lacerado. Él trabajaba haciendo carga y descarga de agroquímicos, vive en Basavilbaso. Mi primer paso fue a 400 kilómetros de aquí, en su casa. Casi este 60% de territorio cultivable que tenemos en el país, sembrado con transgénicos y fumigado con más de 300 millones de litros kilos anuales. Si dividimos eso por la cantidad de habitantes, tenemos el país con mayor cantidad de agroquímicos por persona del planeta. Un gran experimento. Yo creo que al final, todo se convierte en un rostro de un solo dolor, ¿no? Me cuesta identificar un caso más que otro, porque finalmente todo se convierte en un solo rostro de dolor. ¿Qué es el dolor del otro? Es la línea que uno camina, que es muy fina, pero no es nuestro dolor. Es el dolor que nosotros comprendemos. Y lógicamente, cuando se toca una fibra de dolor, nos toca a todos. Los niños que tienen una discapacidad tan grande, que no pueden correr, que no pueden danzar, que no pueden hacer la vida de niños, y que se ven destinados a solicitar constantemente la ayuda de una madre, ver eso en casi todas las casas, el amor de una madre, también atraviesa todo este trabajo. Atraviesa cada espacio en que me dejaron entrar. Naturalmente, este trabajo se ha convertido en algo que yo no imaginaba. Algunas veces en obras para un museo, otras veces en pancartas para poner en la cara de algún político, otras veces se han transfigurado en una escultura, otras en una tesis. Digamos, los caminos son interesantes, ¿no? Uno no los imaginaba.